De un tiempo a esta parte, las diosas, ciencia y razón. Muy escépticas ambas. Reinan las civilizaciones modernas. Gracias a su agudeza y precisión, hoy conocemos buena parte de cómo se inició todo en el universo. El Big Bang. Hace aproximadamente 13.760 millones de años atrás. De un no espacio y un no tiempo. La nada. Vacío. En un resonar profundo. Gigante. Una vibración de magnitudes colosales que ni siquiera logramos imaginar. Se origina el universo y todo lo que conocemos de él. Se cree que en una milésima fracción de segundo, posterior al Big Bang, habrían aparecido las cuatro fuerzas fundamentales. nuclear, de vela y fuerte, electromagnética y la gravedad. Las que dan forma y fijan el curso de la historia del universo hasta hoy. Un minuto después, se formaron los primeros núcleos atómicos de hidrógeno. Los que mediante reacciones nucleares se transformaron en núcleos atómicos de helio. Sí. La composición base de todo el universo, nosotros incluidos, tiene la esencia más frágil y ligera que conocemos. tan delicada y etérea que casi llega a no existir. En sus primeros años de vida, el universo era denso y caliente, con partículas que sobrepasaban los diez millones de grados y todo era reacción nuclear. Quinientos mil años después, al llegar a los 3.000 grados Celsius, entró en escena la fuerza electromagnética. Se detuvieron las reacciones nucleares. Los núcleos atómicos de carga positiva atraparon a los electrones de carga negativa. Y nacieron los primeros átomos, las piezas fundamentales de toda materia. Aquí, en este punto, el universo se hizo transparente. Hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el universo se hizo. Gracias.